Bueno, este día estamos dando iniciativa para una pieza que queremos que pase a estudio y es sobre el tema de tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis también es una enfermedad infectocontagiosa. El Salvador, en el año 2017, fue firmante de compromisos internacionales para cumplir el objetivo 2030 que se refiere a la desaparición o al manejo del 100% de pacientes con tuberculosis. A generar un presupuesto, a trabajar en este tema, decirles que en este momento nosotros habíamos avanzado bastante con el tema de tuberculosis. Sin embargo, hemos tenido ahorita más de un año de retraso en todo lo que es el programa. Nosotros, hay un frente parlamentario de tuberculosis que está en un trabajo continuo. ¿Por qué? Porque la tuberculosis mata aproximadamente a 1.5 millones de personas al año. Y es un tema de los cuales nosotros no abordamos. Estamos hablando muchísimo del COVID, pero la tuberculosis es una enfermedad en la cual hay muchísimos fallecimientos. De hecho, nosotros tenemos casi al 80% de personas que padecen de tuberculosis en áreas carcelarias que por derecho humano también merecen tener la atención en este tema. Y así pues, este día nosotros vamos a presentar una propuesta de ley para que el tema de la tuberculosis sea pasado a la Comisión de Salud y de esta manera poner generar un marco legal que nos permita tener no solamente a través del Estado una política ya definida a través de una ley, sino que también un presupuesto específico para esta área. A pesar de que se ha trabajado, como lo repito, pero ahora con el tema COVID, temas como tuberculosis, temas como VIH, son temas que nosotros no le estamos dando impulso, aún sabiendo que son enfermedades infectocontagiosas de alta letalidad. También como grupo parlamentario del FMLN, vamos a presentar esta pieza de correspondencia que tiene que ver con que venga a la Comisión de Salud el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, conocido como CAPI en el país, que está dando muchos aportes de insumos científicos sobre la vacunación, las diferentes vacunas que se están dando en el mundo del COVID-19. Sabemos de que el gobierno ha dicho en un primer momento que iba a ser vacuna de AstraZeneca, luego se está hablando de vacuna de Pfizer, pero por lo tanto nosotros queremos que estos especialistas, estos expertos, geriatras, pediatras, infectólogos, virólogos de nuestro país, den a conocer cuáles serían los aportes y el conocimiento que ellos tienen sobre las diferentes vacunas del COVID-19 que se están dando en el mundo y cómo ellos ven ya la parte de vacunación a la población salvadoreña. Por eso que vamos a presentar esta pieza, esperamos que todos los demás grupos parlamentarios nos acompañen y que el lunes que la veamos en la Comisión de Salud acordemos lo más pronto posible tener este espacio con estos especialistas salvadoreños en cuanto al tema de inmunización del COVID-19 en el país.